Música Realmente la situación de los estudiantes que se quedan fuera Es una situación incómoda para nosotros Nosotros estamos aquí desde las 7.15, 7.20 de la mañana Iniciamos, tocamos el timbre para el izamiento de la bandera A las 7.50 de manera religiosa Nos paramos la puerta para que ellos vean que ya iniciamos la formación de la fila El inicio, sin embargo, hay una cantidad importante de estudiantes Digamos, casi un 40%, un 30, 40% que se queda fuera A pesar de llegar temprano, a pesar de motivársele A pesar del valor que tiene en términos cívicos La integración, el izamiento de la bandera A pesar de la belleza de nuestro himno De lo que implica en términos patrio Escucharlo y participar en ello Ellos se quedan fuera Invitamos a los padres Están en la norma del centro Entrar temprano, integrarse Sin embargo, ellos se quedan Nosotros hemos tenido un apoyo No en un 100% Desde el distrito Recuerdo cuando Mariel Que pasaban Había Hay personas De la dirección del distrito 05 Que cuando Mariel Y con Deli y Dani ahora Pasaban estudiantes por detrás Incluso a las 10 de la mañana Llegaron Y más tarde de ahí Llegaron a pasar estudiantes Sin embargo Nosotros les demostramos Que jóvenes que llegaban a las 10 de la mañana Se iban Salían de su casa Se iban con un novio Y volvían a las 10 de la mañana Y se lo demostramos con hecho Con hecho Nosotros se lo demostramos Y que hay una hora de entrada Establecida por el sistema Que lamentablemente Una parte no estaba cumpliendo Lo pueden observar No hay ningún problema como eso Le hemos pedido al distrito Que se integre Nosotros queremos una educación formal Y holística De lo que es el ser humano Trabajamos para eso Pero lamentablemente Hay una apatía De una parte reintegrada Pero importante Los estudiantes Que no se integren Al alizamiento de la bandera Nosotros hemos tenido Que hablar con el distrito Y pedirle Que no nos pasen estudiantes Ellos lo han hecho a sí mismos No han pedido Incluso desde la subdirección Del distrito En reunión Con este equipo de gestión Han planteado Que los muchachos Deben entrar Cuando ellos quieran Y no es así Porque el sistema Dice ¿Cuál es el horario De jornada escolar Extendida? Y entonces Ellos tienen que ajustarse A ese horario Hay jóvenes Que han venido ahí Y nosotros Incluso En vez de Entrar al centro Se han ido A acotarse Con un novio Y ellos saben Que tenemos La evidencia Y hemos Y hemos tenido La oportunidad De Ahora mismo Hay un asunto legal Frente a una situación Que en vez de entrar Al centro Se van para otro lado Esa es nuestra sociedad Qué pena Que sea así Y Yo pienso Que Hay que tomar Una decisión Porque cuando Todavía la 8.20 Le abrimos la puesta Nueva vez 8.15 8.20 Nueva vez Para que vuelvan a entrar Pero aún así Hay estudiantes Que no entran Ayer salieron Cogiendo Tres estudiantes Tres estudiantes Y no entraron Al centro A las 8.20 Decidieron no entrar ¿Dónde se van? No sé Ni le puedo caer atrás Lamentablemente Día tras día A dos o tres estudiantes Que no quieren entrar Al centro A ninguna hora Esa es nuestra realidad Lamentablemente